Bueno, os parece que empecemos, pues. Muy bien. Bueno, pues los japoneses tienen una palabra que es Itadakimasu, con la que quieren dar las gracias, antes de empezar una comida, a todas aquellas personas que han intervenido para que este plato llegue a la mesa. A la agricultora, a los que han hecho el transporte, a los que han cocinado, ¿no? Y yo quería pronunciar esta palabra, Itadakimasu, porque para que este conversatorio se produzca hoy, pues realmente ha habido una conjunción de actores, de personas que han colaborado, ¿no? Muy claramente los panelistas que están aquí. O sea que mil gracias a vosotros y vosotras por estar aquí y por haber abierto un hueco en vuestras agendas y acompañarnos, ¿no? También a las personas que asisten en directo, ¿eh? Muchas gracias, ¿no? Yo he estado fisgando ahí mientras hablaba, ¿no? Porque a veces hacemos los chicos, solo a veces, podemos hacer dos cosas a la vez, ¿no? Y entonces he visto que realmente nos acompaña gente que también tiene agendas ocupadas, o sea que muchas gracias por estar. Muchas gracias también a las ciento y pico personas que se han inscrito, ¿eh? Y muchas gracias a las que verán este conversatorio en diferido, ¿eh? Y muchas gracias al equipo de comunicación, de cooperación, ¿no? Al desarrollo de nuestra fundación de CODES, ¿no? Y muchas gracias también al equipo de comunicación, ¿no? Yo soy Víctor Viñuales, director de la Fundación Ecológica y Desarrollo, de CODES, ¿no? Y me han advertido este equipo de comunicación que nunca se fían de verdad de los directores. ¡Se breve! ¡Se breve! ¿No? Entonces voy a intentar obedecerles, ¿no? Y por tanto voy a decir poquitas cosas porque yo creo que se van a escuchar muchas por parte de los panelistas, ¿no? Pero una de las que quería decir es que no solo este acto es hijo de la cooperación, ¿vale? En realidad, toda la vida humana es hija de la cooperación, ¿no? Y desde que empezó la vida en la Tierra hace, dicen, unos 3.500 millones de años, ¿no? No hemos hecho sino evolucionar hacia más y más cooperación, ¿no? Y ahora hemos... Ha habido un robot en Marte, ¿no? Y solo ha podido llegar gracias a la cooperación, ¿no? De hecho, también han cooperado científicos y técnicos españoles, ¿no? Quiere decir que todo lo que hacemos, ¿no? Aunque en realidad se ha vendido una idea, ¿no? De que somos un agente de competencia y todo funciona por la competencia, en realidad somos hijos de la cooperación. Los... Nuestro propio organismo, nuestro propio cuerpo es un ejemplo de cooperación de órganos en pro de que cada mañana nos levantemos y podamos seguir funcionando, ¿no? O sea, que en ese sentido somos hijos de la cooperación, ¿no? Yo subrayo esto porque en realidad la encrucijada en la que estamos, ¿no? Una encrucijada civilizatoria, ¿no? En que, por hablar en términos ambientales, lo que está en juego es el propio planeta que conocemos, ¿no? Porque de alguna forma la tarea que tendríamos es, después de haber deshecho el clima, pues rehacerlo, y en realidad es una tarea no tan propia de personas corrientes como somos nosotros, sino más bien propia de héroes, ¿no? De dioses, de heroínas, ¿no? De los héroes de Marvel, ¿no? De Spiderman, ¿no? De todos estos nos tendrían que sacar de este enorme atolladero, ¿no? Y ante esa encrucijada, ¿no? En realidad la única opción de tener éxito, ¿no? Es que, por así decirlo, creemos de verdad un sistema operativo de cooperación, ¿no? Que de alguna forma es lo que, con el precedente de la pandemia, ¿no? Pues a lo mejor hemos puesto en juego, ¿no? Porque quizá la pandemia ha sido la primera vez en la historia de la humanidad, la pandemia frente al coronavirus, en que vivamos en Tarija, ¿no? O en Zaragoza, o en Shanghái, o en Islandia, todos hemos sentido que estábamos siendo amenazados por un enemigo común y que si le iba mal a uno, le podía ir mal a otro. Y de hecho, la pandemia se extendió rápidamente y todos los científicos nos dicen que para acabar con ella, ¿no? Se necesita una cooperación también global, ¿no? Con ese precedente, esa fraternidad en el dolor que hemos vivido y que estamos viviendo en la pandemia, ¿no? Seguramente es un buen precedente para afrontar los otros problemas globales que tenemos. El cambio climático, muy claramente, ¿no? Y de hecho, en esa agenda común, en ese programa común de la humanidad, que son los ODS y el Acuerdo de París, ¿no? De alguna forma, lo que se plantea en ese ODS 17 es que la herramienta para ejecutar, para tener éxito en la resolución de ese programa común de la humanidad es la cooperación y son las alianzas, ¿no? De alguna forma, esa sería la idea sustantiva, ¿no? Y en ECODES, desde el principio, hace tiempo que para nosotros eso es fundamental. Y de hecho, está. Es tan fundamental que lo metimos en nuestra misión. Nuestra misión dice, buscamos cómplices, en administraciones públicas, en empresas, en ONGs, en medios de comunicación, para construir alianzas, para construir una nueva economía más verde, más inclusiva y más responsable, ¿no? Quiero decir que... Y con esa filosofía, ¿no? Pues es un poco con la que hemos organizado este evento, ¿no? Que empieza ahora, ¿no? En el que en la primera parte nos acompaña Lourdes Artorius González, bueno, responsable de la Unidad de Empresas y Desarrollo de la ECID. Queríamos que estuviera la administración pública, ¿no? Y también nos acompaña Ricardo Nava, responsable de programas de RSC de Ferrovial, ¿no? Queríamos que estuvieran las empresas, ¿no? Muchas veces, todos se sigue cometiendo un gran pecado de soberbia, que es pensar que solo podemos resolver los problemas que tenemos. Bueno, pues ya era pecado la soberbia, siempre ha sido pecado, pero ahora es un pecado muy, muy, muy mortal, porque ante los desafíos que tenemos, o creamos una cultura de cooperación, de suma y de multiplicación, o estamos condenados de antemano. Otra cosa es que pidamos mejores empresas, por supuesto. Otra cosa es que pidamos mejores administraciones públicas, por supuesto. Otra cosa es que pidamos mejores ONGs, que también podemos serlo, por supuesto. Mejores ciudadanos y ciudadanas, por supuesto. Pero que tenemos que construir esa cultura de la cooperación, es obvio, porque si no, no tiene chiste. Entonces, nos van a acompañar ahora Lourdes y Ricardo, ¿no? Las preguntas las haremos al final, el debate. Animo también a que la gente participe a través del chat, ¿no? Pues a lo mejor dejando un comentario sobre lo que se va hablando, ¿eh? O, por ejemplo, compartiendo un link a un documento maravilloso que a lo mejor hizo su entidad, o que no hizo su entidad, pero leyó él un viernes y piensa que es muy importante que todos lo conozcamos. Fenomenal. Quiero decir que no nos restringamos la participación a ese debate un poco final, sino que también, utilizar el chat y las preguntas y respuestas que son públicas, ¿no? Y que, por tanto, cualquiera puede enriquecer ese debate, porque ya os he dicho que había fisgado un poco la gente que se había inscrito y hay muy, muy, muy buena gente, ¿no? Y sin más, pues Lourdes, Sartorius, cuando quieras. Muy bien. Gracias, Víctor. Y gracias a la organización, a las organizadoras, porque son mujeres con las que he hablado yo estos días, por la posibilidad de participar en este evento. Me han pedido que inicialmente compartiera con vosotros un poco mi trayectoria en cooperación internacional. Lo hago muy brevemente. He estado repasando, llevo más de 25 años trabajando en cooperación internacional. He trabajado, por supuesto, en la Agencia Española de Cooperación, pero también en la FIAP, en la SEGIP y también en el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo. He trabajado desde Madrid, pero también he estado unos años en terreno en Perú, en Panamá y la última vez en Nicaragua, Rosa. Entonces, bueno... Le tienes que decir a Rosa que es que Nicaragua es lo mejor que te ha pasado en tu vida. Pues a mí me encantó. Yo volví, regresé a España en el 2006, pero hasta ahí estuve unos años en la oficina de cooperación de la Agencia. Bueno, en fin, dicho esto, desde el 2011 estoy trabajando en la Agencia Española de Cooperación en Madrid, primero en lo que se llama la Unidad de Planificación, Eficacia y Calidad de la Ayuda y desde hace dos años como responsable de la coordinación de la Unidad de Empresa y Desarrollo. Y es desde ahí desde donde quería compartir con vosotros algunas iniciativas, algunas reflexiones y algunos instrumentos que tenemos para fomentar y gestionar alianzas. ya sabéis que la Agencia es el órgano ejecutor de la política de cooperación, con lo cual yo no me quiero detener mucho en lo importante que son las alianzas, el ODS 17, sus 19 metas, sino intentar ir un poco a la aplicación práctica, cómo gestionamos esas alianzas desde la Agencia. Las alianzas son un medio para mejorar los proyectos y las iniciativas y las acciones de cooperación, pero para mí también son un fin en sí mismas. Es decir, yo creo que lo que se puede aprender en un proceso de conformación de una alianza y en la gestión de una alianza para desarrollar un proyecto es fundamental y redunda no solo en la calidad de la ejecución de ese proyecto, sino en las próximas iniciativas que vayamos a desarrollar. Entonces, en este sentido y aterrizando mi intervención, me gustaría hablaros de dos instrumentos que gestionamos desde la Agencia para fomentar alianzas, que son una convocatoria a subvenciones de innovación para el desarrollo y las APTDs, Alianza Público-Privadas para el Desarrollo, y luego, posteriormente, quería quizás hacer algunas reflexiones de lo que hemos aprendido de la gestión de estos instrumentos y las nuevas iniciativas que estamos llevando a cabo y estamos iniciando básicamente a finales del año pasado. Entonces, por lo que respecta a la convocatoria de acciones, para contextualizaros, es una subvención, una convocatoria de subvenciones públicas que está abierta a distintos actores, está abierta a empresas, está abierta a ONGDs, está abierta a universidades y a instituciones de investigación, para proyectos de innovación, ya sea social o tecnológica, en países socios de la cooperación española. Pero lo que me interesa destacar de esta convocatoria, que no tiene más misterio que cualquier otra convocatoria que conocéis de ONGDs o de acción humanitaria que gestionamos en la gente, es que tiene una cosa que la diferencia a las demás y es que es requisito imprescindible el concurrir en alianza, el concurrir en agrupación. Es decir, las propuestas que se presentan a esta convocatoria obligatoriamente tienen que estar respaldadas o presentadas por una diversidad de actores que concurren conjuntamente en una misma propuesta. Tiene que haber una empresa o una entidad del sector público empresarial, una ONGD, la empresa es obligatoria. Luego os comento si queréis un poco el porqué, pero esa empresa tiene que concurrir obligatoriamente con una ONGD y o con una universidad o una institución de investigación. Esta convocatoria, aparte de mejorar los proyectos, vamos, la situación en los países socios y demás, lo que quería era fomentar el que se establecieran alianzas y el que se estableciera una cultura de trabajo conjunto entre actores distintos con perspectivas muy distintas y con manera de trabajar pues a veces muy distintas también. Entonces este sería el primero de los instrumentos que yo destacaría en cuanto a fomentar alianzas en la Agencia Española de Cooperación. Y el segundo son las alianzas público-privadas para el desarrollo tal y como las entendemos nosotros en la cooperación y que vienen definidas en un documento que tengo que decir, perdonadme, pero muchos se han comentado que en la Agencia tenemos problemas porque nos han hackeado el sistema y no he podido hacer una presentación. Este es el protocolo que tendremos en la web accesible cuando todo funcione como debería y es un protocolo que establece una definición de alianza muy concreta y muy rígida. Es decir, la define como una relación voluntaria, colaborativa y formal en la que participa la agencia, la administración o administraciones públicas del país socio y luego el sector empresarial, sociedad civil o el ámbito universitario para hacer un proyecto con un objetivo común y corresponsabilizarse conjuntamente de responsabilidades, recursos, riesgos y logros del proyecto. De estas alianzas hemos llevado a cabo y seguimos llevando a cabo tenemos contabilizadas 29, la mayor parte en América Latina y de estas la mayor parte en México porque la oficina de cooperación en México es muy activa en este ámbito. ¿Qué ocurre con el instrumento de la PPD? Es útil, es muy interesante, pero es un instrumento muy costoso, muy costoso en términos de esfuerzo y de tiempo. El trabajo para conformar la alianza, para formalizarla, ya no para desarrollar el proyecto que va a desarrollar esa alianza, sino para conformar y formalizar esa alianza, está durando un mínimo de seis meses a un año y esto es bueno, pues es costoso, es costoso en esfuerzos, es costoso en tiempo y es costoso en recursos humanos y en el tiempo de los profesionales que se dedican a esto. viendo un poco las lecciones aprendidas de estos dos instrumentos que tenemos en la agencia para fomentar alianzas y para formalizar y gestionar alianzas, a partir del año pasado, de finales del año pasado, hemos lanzado por un lado un proceso de reflexión y por otro lado hemos abierto una nueva línea de colaboración con la empresa privada. El proceso de reflexión es el siguiente, estamos iniciando un trabajo con el ITD de la Universidad Politécnica de Madrid para la elaboración de una guía de alianzas multiactor. Esta guía ¿qué va a suponer? Pues va a suponer por un lado que este concepto que os he hablado antes tan rígido de las APDs que figuran en nuestro protocolo vamos a flexibilizarlo un poco, vamos a darle un ámbito un poquito más amplio. Ya no es solo empresa privada, es multiactor y queremos también abrir un poco el abanico de posibilidades de alianzas y que no tengan que ser tan formales y tan rígidas como el instrumento de la APD y podamos incluir en estas alianzas colaboraciones más flexibles como pueden ser incluso una una mesa de diálogo que sería una colaboración muy flexible pero por otro lado con un menor compromiso de los participantes que una APD que es un instrumento rígido pero al mismo tiempo tiene un compromiso bastante profundo de todos los que colaboran en ello. Bueno, pues estamos haciendo entrevistas a los que han participado en alianzas que ya hayan terminado o que se están desarrollando en alianzas que en un momento dado se propusieron pero no no culminaron no pudieron ser para ver un poco aprender de todo esto y esperamos que esta guía con con esta nueva dimensión de la alianza multiactor y como instrumento para la Agencia Española de Cooperación esté lista a finales del mes de junio y luego para terminar también me gustaría compartir con vosotros un nuevo proceso que hemos iniciado también a finales del año pasado y es la puesta en marcha de las mesas de empresa y cooperación esto sí es con el sector privado aquí son cooperación española administración y sector privado empresarial porque es un sector o un actor que ha estado menos presente en la cooperación y probablemente es un actor que también esté menos imbuido de toda la visión y toda la estrategia de lo que es la cooperación para el desarrollo hemos iniciado con una mesa que es la mesa de educación digital que es la prioridad que en estos últimos tiempos está definiendo la Secretaría de Estado e hicimos una primera reunión el 25 de enero con la participación de cuatro secretarios de Estado y demás que ahora continúa en las mesas técnicas ¿qué es lo que queríamos? pues iniciar una relación con el sector privado para producir propuestas concretas de proyectos de acciones de cooperación concretas pero aproximándonos a ellos desde una relación un poquito más horizontal y desde el inicio del proceso es decir trascender un poquito ese enfoque de movilización de recursos que tenemos desde la cooperación que tenemos iniciativas y cuando nos mandan fondos acudimos al sector privado y trascender también ese concepto que tiene el sector empresarial de ir a acudir a la administración pública para que les financien entonces queremos iniciar eso desde la base y queremos a ver independientemente de los proyectos concretos que surjan de aquí queríamos también vincular lo que es la estrategia de cooperación la agenda 2030 con las estrategias de responsabilidad social corporativa y ojalá con el modelo de negocio de las empresas que participan ver si podemos girar uno o dos grados más hacia la visión de cooperación de estas empresas en lo que es su actuación privada y yo lo dejaría aquí no sé si me he excedido un poco en el tiempo pero vamos voy a estar aquí todo el encuentro cualquier duda si no me he explicado bien si hay algo que no se haya entendido pues por favor no dudéis en decírmelo y os contesto encantada gracias Lourdes muchísimas gracias por tu intervención porque te has explicado muy bien y yo creo que es una intervención muy útil y además se notaba mucho que yo creo que cuando has contado tu biografía es que has estado en el territorio y en el escritorio y la gente que ha estado en el escritorio y en el territorio es mucho más confiable porque es capaz de ponerse los dos sombreros a la vez y yo quería resaltar muy poquitas cosas una que la administración pública de la misma forma que puedes citar la competencia también puede promover la cooperación y esta iniciativa que tú planteabas promueve la cooperación empuja la cooperación inspira la cooperación yo creo que es una línea el tema de las alianzas que interpela a la administración pública la administración pública puede con sus políticas ayudar a la cooperación frenarla dificultarla entonces ahí me parece muy buena esa iniciativa me ha gustado también un poco el que estéis dándole vuelta a saber cómo hacer una línea de cambio rápido porque si no hacemos cosas muy perfectas pero que no funcionan pondré un ejemplo de política doméstica nosotros estamos rehabilitando Rodrigo viviendas en España a un ritmo de 25.000 al año con el nuevo plan de recuperación el gobierno dice que la cosa sería rehabilitar en torno a 150.000 o lo hacemos de otra manera o no se podrá hacer entonces tenemos que encontrar maneras de hacer las cosas más rápidas y yo diría también me ha gustado mucho un poco esa reflexión con las empresas porque muchas veces y en el tema de la cooperación al desarrollo solo vemos el encadenamiento de las causas pero a veces no percibimos el encadenamiento de las soluciones en clave de esperanza pondré un ejemplo seguramente el comprador que vaya hoy a Mercadona o a Carrefour o a Eroski podría con sus preguntas ayudar a que no se deforeste la Amazonía si pregunta qué soja ha alimentado al cerdo que está comprando o al pollo que está comprando y él no sabe que tiene ese poder pero lo tiene y no se ve como un agente de la cooperación al desarrollo pero puede serlo en ese sentido yo creo que encontrar vías maneras actores nuevos es fundamental muchas gracias Lourdes y feliz de que estés un poco y que participes en el debate posterior y ahora tiene la palabra Ricardo Navas responsable de programas de RSC de Ferrovial Lourdes planteaba en varias ocasiones qué hacen las empresas y bueno Ricardo pues qué hace Ferrovial bueno pues intento contar un poco bueno ante todo muchas gracias por la oportunidad de participar muchas gracias a CODES también por promover estos encuentros que yo creo que siempre son enriquecedores si me vais a permitir que comparta con vosotros unas diapositivas para uno para que así veáis algo que no solo sea caras a ver deberéis de verlo aquí lo voy a poner en grande estamos viendo porque yo creo que muchas veces los espectadores tenemos que decir estamos viendo el otro día estaba yo en una charla y solo me avisaron en la diapositiva 30 que estaba viendo solo la primera entonces hay que de cuando certificar que sí 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 se agradece muy bien pues también yo bueno pues como ha hecho un poco Lourdes también os cuento yo mi trayectoria pues por aquí veáis un poco también cómo puede ser mi visión de las alianzas que se resume básicamente en que yo he trabajado tanto en el mundo de la empresa como en el mundo de las ONGs y del tercer sector yo he trabajado en consultoría pero centrada en temas de sostenibilidad he trabajado en fundaciones en una fundación que promovía la acción social empresarial he trabajado en una fundación centrada en la cooperación y el desarrollo sobre todo en temas de la ingeniería aplicada a cooperación y ahora bueno pues como responsable de los programas de RSC Ferrovial pues que estoy como también en el mundo de la empresa pero bueno al final en esa trayectoria lo que yo he intentado es estar entre los dos mundos y tendiendo puentes o sea que sí que soy un firme convencido de que establecer alianzas y buscar entornos de colaboración pues son necesarios es decir de hecho yo desde el mundo de la ONG pues he participado en algunos de los programas que mencionaba Lourdes antes de alianzas con empresas dentro de la parte de la convocatoria de la innovación entonces bueno y ¿qué hacemos en Ferrovial? que preguntaba Víctor bueno pues tenemos varios programas que nos centramos sobre todo en colectivos vulnerables dentro de la parte de lo que es involucración con la comunidad y buscamos que sean programas alineados con la estrategia de la compañía y que aporten un valor diferencial por ser promovidos desde una empresa es decir que sean más que la suma de individualidades que pudieran hacer nuestros empleados o nuestros accionistas y dentro de eso el programa centrado dentro de la cooperación y que yo creo que tiene un modelo interesante para hablar de alianzas es el de infraestructuras sociales ¿por qué creo que es un poco diferencial modestamente? pues primero yo diría que por su trayectoria porque este año cumple 10 años desde 2011 lo cual bueno pues en este ámbito de la empresa creo que es significativo y también por su enfoque por supuesto y he dicho 10 años aunque en realidad nos podríamos remontar incluso a 2008 que es cuando empieza a gestarse con un proyecto piloto en Tanzania que llamamos Mayin Ujai que significa agua es vida en Swahili y que después de dos tres años de una alianza con AMREF en aquel momento pues la empresa decidió dar el paso de formalizar y institucionalizar este programa entonces con este programa ya institucionalizado desde 2011 nos centramos en nuestro objetivo es facilitar el acceso a agua y saneamiento a comunidades vulnerables en África y América Latina entonces decía también que era significativo por su enfoque porque intentamos superar el rol de mero financiador que muchas veces han tenido las empresas y también generar un entorno de colaboración pues tanto con ONGs en este caso por ahora solo buscamos interlocuciones que sean ONGs españolas pero también con socios locales administraciones locales al final bueno buscar colaborar con diversos grupos de interés para superar ese papel ese rol de mero financiador bueno pues intentamos involucrarnos en la gestión de los proyectos y aportar pues un valor diferencial una forma que hemos encontrado de aportar ese valor diferencial es a través del voluntariado profesional pues ofrecemos nuestras capacidades de profesionales desplazando a voluntarios a terreno ¿qué tipo de profesionales? pues en una empresa como la nuestra caben muchos perfiles y capacidades originariamente como os decía buscábamos un programa alineado con la estrategia de negocio y nosotros tenemos una línea que es de gestión de 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 agua de infraestructuras de de agua con lo cual bueno pues inicialmente lo más evidente que se ponía ante nosotros era pues ingenieros de caminos ingenieros arquitectos ingenieros de obra unos perfiles muy técnicos que desde luego han aportado a lo largo de estos años pues yo creo que mucho valor últimamente pues también hemos visto que dentro de la empresa tenemos otras capacidades que también pueden aportar pues expertos en gestión financiera en digitalización últimamente expertos en gestión del cambio al final quien marca que podemos aportar va a ser la ONG con la que colaboramos porque tiene que ser ella en cada cada una en cada proyecto la que define cómo podemos completar sus capacidades sobre el terreno y cómo podemos mejorar y os decía también que queremos involucrarnos en la gestión del proyecto y buscamos una gestión compartida creamos un organismo que llamamos comisión paritaria que es un órgano de gestión y seguimiento en la que participamos tanto Ferrovial como la ONG y en ese en ese organismo pues tomamos las decisiones del proyecto de manera consensuada a lo largo de estos años hemos visto que esta herramienta es muy útil para que la cooperación entre los distintos actores sea efectiva porque a lo largo del proyecto siempre surgen imprevistos yo siempre comentaba últimamente que con esto de la pandemia del COVID-19 hemos aprendido todos a escribir nuestros planes con lápiz pero esa palabra que es resiliencia que se ha puesto de modo ahora y que utilizamos tanto yo creo que es algo que en el entorno de la cooperación y con y sobre todo estas alianzas entre varios actores pues lo llevamos aplicando con bastante durante años ya y bueno pues para aplicar esta metodología esta forma de enfocar las colaboraciones y las alianzas pues somos también reconozco muy exigente con con cómo seleccionamos a nuestros socios se lo hacemos con una convocatoria pública anualmente que suele salir en finales de abril mayo buscamos por supuesto entidades con solventes con trayectoria si puede ser en desarrollo de efecturas de agua y saneamiento y con afianzadas en las zonas de los proyectos pues hemos trabajado a lo largo de estos años con 16 entidades y con muchas de ellas pues hemos repetido varias veces pues por ejemplo Google Vision Haciendo Contra el Hambre Ayuda en Acción Plan Internacional AMREF Codespa o Zasal esto no quiere decir ni mucho menos que no estemos abiertos a nuevas colaboraciones o nuevas entidades de hecho este año es la primera vez que colaboramos con una entidad pequeña del País Vasco que es Ingeniería de la Cooperación pero sí que creemos que cuando vamos repitiendo porque la experiencia de colaboración ha sido positiva pues se van generando relaciones de confianza y podemos entender mejor las particularidades de los socios eso es un poco lo que sería el programa también para ver un poco la visión del impacto que queremos tener o que estamos buscando claro pues este programa está muy alineado con el con el ODS6 aunque su definición sea anterior a los objetivos de desarrollo sostenible pero bueno el ODS6 tenía un antecedente muy claro y estaba también muy acotado de los objetivos del milenio entonces bueno pues estamos en una realidad de más de 800 millones de personas sin acceso a agua de calidad más de 2.000 millones sin servicios de saneamiento básicos y sobre eso queremos incidir hasta ahora pues hemos conseguido 31 proyectos en nueve países que los podéis ver aquí un poco ese listado un poco de cuál está siendo la trayectoria y más casi 240.000 beneficiarios ¿por qué os pongo también estas cifras y estos datos? porque hemos hecho un esfuerzo muy especial en la parte de medición de impacto y en esa búsqueda de medición también porque dentro de lo que es el mundo empresarial todo lo que son parámetros medibles y indicadores que nos faciliten esa medición pues son muy valorados y ahí dan también a mantener ese compromiso y esa trayectoria pues eso es lo que hemos hecho entonces en 2018 con la colaboración de CODES desarrollamos una metodología de medición de impacto basada en la metodología de ROI y hemos compartido esa metodología desde entonces pues con todas las entidades con las que hemos colaborado y les hemos asesorado en su aplicación de esa forma pues queremos no solo medir los impactos de los proyectos sino que también creemos que estamos facilitando la fortalecer las capacidades de las entidades sociales con las que colaboramos y también nosotros pues como dentro del programa y como compañía nos vamos un poco enriqueciendo con las aportaciones de cada una de ellas por si de este proceso del programa y también un poco de mi trayectoria previa si tuviese que resumir cuatro palabras claves de aprendizaje de de estas de estas alianzas de este colaborar con entidades que venimos de distintos ámbitos pues yo diría que la primera es confianza pues es que es imprescindible que por todas las partes que tengamos en cuenta que tenemos un objetivo común de transformación social y que nos fiemos los unos de los otros para sumar esfuerzos la segunda sería respeto porque venimos de empresas y ONGs y administración pública de ámbitos muy distintos y tenemos dinámicas distintas entonces hay que aceptarlo y respetarlo ¿vale? aunque por supuesto esforzándonos en entender puentes usar lenguaje común que yo creo que ahí pues la definición de los ODS nos ha ayudado mucho a que exista un lenguaje común ¿no? y ese también el ejemplo que me mencionaba de la metodología de Roy y de medición de impacto para mí es un claro ejemplo de ese respeto bueno pues nosotros hemos detectado que había entidades que les chocaba mucho el monetizar ciertos retornos ciertos impactos y bueno pues ellos nos lo han transmitido nosotros hemos transmitido como como era relevante para nosotros intentar tener una metodología uniforme y poder respetar eso y desde ese respeto y esa transparencia pues hemos buscado soluciones válidas para ambas partes la tercera palabra sería valorar pues valorar y reconocer las capacidades de los otros actores de los otros socios y lo que cada uno aporta en esa alianza y respetando los roles porque eso también es fundamental entonces a veces que mencionaba antes Lourdes ¿no? que que en la empresa se percibe solo o percibimos que nos buscan solo para aportar financiación bueno pues también es positivo que valoren el resto de cuestiones que podemos aportar al proyecto y a nosotros también pues solo intentamos mucho con los voluntarios y con todos los que participan en las alianzas valorar mucho las capacidades de los de los socios ¿no? de los socios locales y la última palabra sería flexibilidad que es bueno pues esa capacidad que mencionaba antes que es fundamental de adaptarse a imprevistos y a y a ir identificando las necesidades que va teniendo tu socio luego del proceso mi impresión de de cómo están funcionando esas alianzas dentro del programa de infraestructuras sociales pues es en general muy positiva o sea yo creo que las entidades con las que colaboramos desde Ferrovial bueno pues ha mostrado una voluntad pues muy firme de colaborar y de y de facilitar esas alianzas y y entonces bueno por supuesto con mucho camino por recorrer y con dificultades que te vas encontrando porque como decía Lourdes antes supone esfuerzo supone esfuerzo y y ya he mencionado una cosa que estoy muy de acuerdo que es que el proceso es muy importante ¿no? o sea que que en ese proceso de trabajar yo muchas veces cuando hablo con los voluntarios digo no se trata solo de de lo que vayáis a aportar puntualmente que a lo mejor no si por eso solo no tendría sentido sino por todo el proceso de enriquecimiento que tiene para todos los actores el el hecho de colaborar ¿no? pues y yo encantado de también de quedarme hasta el final y poder luego conversar y responder a las todas las dudas que que puedan surgir así que os dejo de compartir Víctor no te vimos Víctor Sí, sí, sí muchas gracias Ricardo y por yo antes hablaba de la trayectoria de Lourdes del territorio escritorio en tu caso también hay una trayectoria enriquecida ¿no? de empresa fundación y si los distintos actores estuvieran poblados si las ONGs también hubiera más gente que viene del mundo de la empresa pues todos nos entenderíamos mejor unos a otros ¿no? es decir habría menos problemas de entendimiento yo creo que lo que contabas se resuelve un poco ¿no? de alguna forma lo que antes comentaba Lourdes ¿no? que las empresas no solo se vean ¿no? como aportadoras de financiación ¿no? y ahí habéis construido un mecanismo para aportación de talento que es fundamental las empresas uno de los recursos más importantes que tenéis es el talento el conocimiento ¿no? de la realidad de cómo transformarla ¿no? porque yo creo que efectivamente como tú decías aquí hay una gran tarea que tiene que ver con la gestión compartida de entendernos mejor si no nos entendemos mejor no sabemos qué es lo que el otro puede hacer ¿no? y yo creo que ha señalado un tema que es crítico es crítico para los proyectos de cooperación de desarrollo y para generar toda la actividad tenemos recursos limitados luego tenemos que maximizar la rentabilidad y la productividad de los recursos y eso pasa por medirnos ¿no? hace años hicimos el plan E y no se midió especialmente ¿no? y ahora tenemos un plan de recuperación pues teníamos que medir exactamente qué hacemos cómo lo hacemos y aprender de eso ¿no? o sea que en ese sentido yo creo que ese es un tema crucial ¿no? medir bien ¿no? y a veces cometes errores pero bueno si se mide aprendes ¿no? y yo creo que con tus cuatro palabras finales pues yo creo que estaríamos muy de acuerdo todos ¿eh? esta sería la primera parte ¿eh? de la intervención ahora daríamos paso a la segunda parte con participación de de panelistas de América Latina ¿no? y que está moderada por Julio Martínez Lazán que hasta hace no mucho ha sido jefe responsable de la cooperación al desarrollo del Ayuntamiento de Zaragoza ¿no? y yo quería subrayar yo estuve muchos años dentro de la Administración Pública ¿no? y a menudo los medios y también a veces comentarios un poco de la gente son muy injustos con la función pública y con los funcionarios ¿no? porque muchas veces y eso en la pandemia se ha comprobado el sistema que es deficiente y muy mejorable funciona y se mantiene porque hay gente muy comprometida muy apasionada en el servicio público ¿no? y por eso las cosas funcionan a pesar de los muchos problemas que hay dentro de la Administración Pública y Julio Martínez sería para mí un representante de ese funcionario militante que hace que las cosas funcionen o sea que muchísimas gracias Julio cuando quieras el panel es tuyo Julio ¿qué pasa? digo que es un funcionario magnífico y ahora no apareces ¿qué es esto? Julio ahora había pagado el micro y pensaba le había dado en el icono pequeño y había que hacerlo bien que me has ahorrado mi primera entrada que era presentarme por los que no me conocieron yo agradezco mucho la invitación de Patricia que es amiga y de CODES que son amigos y hemos colaborado mucho tiempo y me alegro de poder seguir colaborando y me da también un poco la oportunidad de seguir vivo en la cooperación después de de jubilarme bueno y me resulta muy agradable reencontrarme con gente algunos a ninguno de los que está ahí no los conocía pero sí que tengo referencias de Ongawa por proyectos tengo referencias de Tarija ya la comentábamos antes antes de abrir y bueno tengo un conocimiento bastante bueno hemos trabajado mucho con El Salvador y conozco a un montón de gente allá también que eso me relaciona me relaciona también con Marisa y bueno me resulta muy agradable bien también querría saludar seguro que hay más de unos conocidos ya han ido apareciendo algunos por el chat de personas amigos amigas que están entre los que están al otro lado de la pantalla entre los que se han apuntado a estar aquí con nosotros además de saludarles quería decirles que bueno tenemos un ratito al final para trasladar a preguntas y para contestar preguntas y eso lo pueden hacer tanto a través del chat como del canal de preguntas y respuestas está Patricia por ahí detrás que irá reenviándonos y trataremos de atender hasta donde nos dé el tiempo cualquier cosa que se nos plantee yo pienso he pensado siempre que la cooperación en sí ya es alianza cualquier tarea de cooperación implica a a terceros que no que no que no que no la organización o el interesado directo siempre hay unos en el otro lado hay una contraparte hay un un agente que va a tener que participar de los procesos a menudo hay una administración o una empresa que aporta fondos ya sin entrar en más en más aportaciones como decía antes Ricardo entonces siempre hay un campo de alianza y como decía Víctor las propias administraciones que es el campo que yo conozco más de por sí se pueden plantear las cosas de muchas maneras y en el caso de administraciones como el Ayuntamiento Zaragoza en el que ha trabajado la administración descentralizada española y bueno yo creo que la propia agencia española no podemos hacer nuestro trabajo si no estamos vinculados a unos terceros que participan y se apuntan a los programas que presentan proponen y ejecutan finalmente los proyectos o sea que son los brazos y las manos y muchas veces la cabeza de las políticas públicas en ese sentido para mí la cooperación sobre todo vista desde el espacio de lo público es en sí una alianza pero bueno aquí cuando estamos hablando de alianzas estamos pensando un poquito más estamos queriendo ver más actores en juego queremos ver actores actores empresariales queremos ver actores sociales queremos ver a la academia queremos ver unas ONGs con otras queremos ver también a las administraciones ahí implicadas estamos queriendo ver todo eso con más o menos dimensión yo creo que Lourdes lo ha presentado muy bien y ha hecho un marco desde la visión de la propia agencia de lo que se trata ¿no? bien entonces nosotros en este ratito que tenemos y vamos a a ver tres experiencias de América la Tierra tres tres maneras de trabajar de tres organizaciones diferentes y lo que hemos planteado es no hacer tanto una presentación de cada una así más larga sino que nos dé un poquito de juego para ir para para ir interviniendo para ir pasando de unas a otras preguntas entonces para no entretenernos para que el tiempo que el tiempo corre y tenemos que avanzar empezaríamos por invitaría en primer lugar a Rosa a que nos presente vamos a hacerlo como en tres ronditas una que sería la presentación de quienes están y su entidad a continuación he pedido a los panelistas que hagan una propuesta de alianza concreta en la que hayan participado quiera ser la que nos presenten muchos de ellos tienen experiencias en múltiples alianzas pero vamos a elegir una para 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 ejemplificar y finalmente haremos otra ronda pues que nos sirva para apoyarnos un poco con las intervenciones también sacar como como ha hecho Ricardo algunas algunos aprendizajes entonces Rosa gracias sí bueno muchas gracias primero que todo muchas gracias por la invitación la verdad que es un casi un lujo no estar aquí pudiendo compartir la las experiencias que podemos tener en esta tarea de las alianzas bueno yo soy nicaragüense tengo más de 20 años de trabajar en la cooperación pero también estuve trabajando en el sector privado antes trabajé con una empresa exportadora de café y también trabajé en el sector cooperativo en mis anteriores juventudes actualmente pues estoy trabajando con 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 llevo 11 años ya casi con 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 en Nicaragua y también colaborando iniciando a trabajar con en Guatemala y bueno para los que conocen Hongau los que no conocen Hongau es una ONG española que bueno tiene varias líneas estratégicas pero creo que la la principal es el trabajo por el derecho humano al agua y al saneamiento que es el mayor compromiso que hemos adquirido como como ONG no sé no sé si le doy el espacio ya Julio al resto para que se presente vamos bien entonces a continuación Marisa por favor nos presentas te presentas nos presentas tu organización hola sí mucho gusto igual agradecer por el espacio y la oportunidad de estar compartiendo con con ustedes como ya ya mencionó Julio mi nombre es Marisa Trejo soy salvadoreña y tengo más de 15 años trabajando programas desde sociedad civil en el área de prevención de violencia desarrollo positivo juvenil educación y tengo de esos más de 15 años tengo justo 10 años este año cumpliendo con Glashon Internacional mi rol es soy la directora de programas de educación para la región Glashon es una ONG salvadoreña pero que hemos crecido mucho en los últimos años ahora tenemos presencia en nueve países todo Centroamérica incluyendo República Dominicana también México y Colombia entonces estamos muy emocionados de crecer y compartir precisamente hoy voy a hablar sobre uno de nuestros programas que se llama Escuelas Comunitarias que para mí representa todo lo que es la colaboración las alianzas y comentarles un poquito más adelante de eso pero muy contenta de estar aquí con ustedes gracias muchas gracias Marisa y finalmente el panelista es Rodrigo que viene desde Bolivia y que nos va a presentar se va a presentar él y también a su realización bueno buenas tardes a todos y realmente un gusto de encontrarme con algunos amigos que no con los cuales no hablaba no escuchaba hace tiempo nuevos amigos bueno así es el tema de las alianzas de los encuentros en nuestro trabajo yo soy Rodrigo Ayala ya saben soy de Bolivia soy director ejecutivo de Prometa soy antropólogo también tengo mucha participación en lo que son medios de comunicación escribo soy panelista en algunos medios y bueno desde hace mucho tiempo pues activista ambiental ¿no? Prometa es una organización que la formamos hace 30 años cuando éramos muy muy jovencitos ahora no significa que hayamos dejado de ser jóvenes pero ya no ya no somos tan jovencitos como decir una de las colegas estamos en la segunda tercera juventud y bueno ha sido un largo camino ¿no? empezamos formando áreas protegidas nacionales en esa relación alianza difícil entre sociedad civil y estado que hay en Bolivia se ha dado el caso de que somos las ONGs no el estado la que ha creado las áreas protegidas de carácter nacional después las hemos traspasado al estado en una segunda etapa hemos trabajado muchísimo con áreas protegidas sobre todo locales municipales indígenas privadas etcétera y en una tercera etapa ya hemos ampliado mucho nuestro radio trabajo a temas de gestión hídrica temas de cambio climático producción comunitaria familiar en fin comenzamos con una buena ONG local ahora somos una ONG que tiene un carácter nacional tenemos proyectos prácticamente en todo Bolivia y bueno felices de estar acá me hago carne de eso que dijo Víctor la pandemia nos ha mostrado que este es un fenómeno global y los problemas globales ya no podemos seguir tratándolos de manera aislada y creo que esa es la necesidad urgente y muestra lo atinado que es de promover este tipo de charlas como el que en el que estamos muchas gracias muchas gracias Rodrigo volvemos pues empezamos la rueda otra vez y ahora vamos a tomar la palabra ella va a ejemplificarnos con una iniciativa que bien conocimos en ECODES y directamente también a través del trabajo del amplio trabajo que hemos colaborado en el caso de mi ayuntamiento con ellos en Nicaragua en el entorno de León y tal que es la iniciativa Paragua que es una iniciativa una alianza bien bonita y vamos a verlo vamos gracias bueno este como como ya decíamos Hongagua tiene como alrededor de ya vamos a cumplir en los próximos meses 30 años de existencia y más de 20 años de esos 30 hemos estado trabajando en Nicaragua y los últimos años hemos estado trabajando en el sector de agua y saneamiento con mucho más fuerza yo creo que por lo menos de esos 20 al menos 18 hemos estado más centrados en ese sector en el año 2010 en Nicaragua se dio un contexto de aprobaciones de un marco legal que era muy importante para el sector primero primero la ley se dio la aprobación de la ley de aguas nacionales pero también el reglamento diría yo la ley porque la ley se aprobó en el 2007 pero también en este año se aprueba lo que es la ley especial de los comités de agua potable ya como pasa en la mayoría de los países latinoamericanos la gestión del agua comunitaria recae la responsabilidad en comités comunitarios de las comunidades rurales para ese entonces representaba como un punto importante de éxito de poder tener ese marco regulatorio pero también nos ubicaba en un reto importante que era cómo fortalecer a ese grupo de comunitaria que tendrían la tarea de garantizar esos servicios de agua a nivel comunitario y fue así que varias organizaciones que ya veníamos trabajando en el sector cuatro ONG españolas cinco ONG en ese momento estaba también Ingeniería Sin Fronteras en Valencia en el país pero fue ECODES ONGAUA Amigos de la Tierra Alianza por la Solidaridad e Ingeniería Sin Fronteras que iniciamos a plantearnos y a plantearnos un objetivo de cómo armonizar una estrategia para fortalecer las capacidades para que estos grupos comunitarios pudieran realmente cumplir con esa responsabilidad de garantizar servicios a nivel de las comunidades cada uno de estos socios españoles teníamos también socios locales con los que trabajábamos y alrededor fueron alrededor de nueve organizaciones locales las que se sumaron a este esfuerzo yo diría que aquí cuando hablamos también de alianzas públicas privadas yo le agrego otra que son las alianzas comunitarias y para este caso era muy importante el tema de las alianzas a nivel comunitaria porque podemos ponernos de acuerdo nosotros pero al final si nosotros centramos todo nuestro trabajo como en el caso de Hongagua en las personas y en el desarrollo de esas capacidades era muy importante crear esa alianza con los comités de agua potable y sus expresiones porque también tenían expresiones organizativas como la red de CAPS la iniciativa para agua inicia prácticamente en el 2010 quiero decirles que con financiamientos diversos pero en casi todo el trayecto que ha tenido la iniciativa para agua ha estado el apoyo de la agencia de cooperación española muy cercano también en ese momento se iniciaba una etapa importante del fondo del agua en Nicaragua que también hizo su aporte a esta iniciativa y a partir de ahí nos planteamos una serie de metas algunas veces compartíamos financiamiento y otras veces no pero sí compartíamos un objetivo común que era el armonizar y poner en marcha esta estrategia además cada una de las organizaciones teníamos como aliados muchas veces naturales y esto era así para CODES y era por ejemplo así para Nicaragua lo que son los gobiernos locales que también tenían una responsabilidad en garantizar y fortalecer esas capacidades y fue así como nos juntamos estas organizaciones y estuvimos trabajando alrededor de estas cinco ONG luego fueron cuatro españolas y nueve ONG locales y se fueron incorporando hasta 17 gobiernos municipales en los que estuvimos estuvimos trabajando y como parte de la iniciativa Paragua tuvo como tres fases en esa primera fase muy centrado en fortalecer capacidades hasta de los propios gobiernos municipales para cómo enfrentar también esta tarea de acompañar a las comunidades tuvimos alianzas también con el sector privado y principalmente para las capacitaciones y para toda la formación técnica por ejemplo con con ecodes hicimos se hizo un esfuerzo por la formación en temas de energía fotovoltaica con empresas que estaban dando ese tipo de servicios en el país y luego también con otros proveedores de otros tipos de servicios que estaban formando fontaneros fontaneras que eran importantes para que garantizar ese servicios y que realmente esa población rural pudiera tener un pleno ejercicio del derecho humano al agua y al saneamiento en las tecnologías de saneamiento también yo creo que ha sido una trayectoria muy grande de todo este esfuerzo y yo creo que una de las herencias más importantes que ha dejado la iniciativa para agua ha sido ese proceso de fortalecimiento a los comités de agua potable crear las bases para eso pero más de algo que no se hablaba todavía en esos tiempos y conocíamos muy poco y era cómo trabajar el enfoque de género en la gestión comunitaria del agua y eso ha sido como uno de los de los de las mayores legados creo que que ha dejado la iniciativa y que hemos retomado las organizaciones en el caso de CODES ha retomado todas esas metodologías y ha estado compartiendo en su trabajo en El Salvador y en Guagua en el trabajo que hemos iniciado en Guatemala creo que ha sido como una de las principales fortalezas y del legado que hemos dejado como en esa en esa alianza y en esa alianza que ya digo es público privada pero también comunitaria que si no eso no hubiese sido posible entonces no sé Julio si ya me paseo yo casi te pediría que lo dejaras aquí yo agradezco el esfuerzo de síntesis que sé que es tan difícil cuando hay tantas horas de trabajo en los proyectos y tantas implicaciones es difícil resumirlos pero yo que conozco un poquito el proyecto me ha parecido que la síntesis y lo que tiene que ver con las alianzas está bien clarito y os agradezco a todos así tenemos una tercera vuelta para que podáis agarrar un poco algunos aprendizajes y algunas cosas esenciales que queréis destacar y que penséis ahora que a lo mejor se han quedado en el tintero entonces vamos a pasarle la palabra a Marisa que te tienes que dar voz Marisa ahí estás gracias ella ella nos va a presentar ella nos ha presentado su organización el proyecto del que nos va a hablar va a ser escuelas comunitarias El Salvador es un país que a todos nos nos preocupa por el tema de la violencia social y tal y hay un esfuerzo de su organización y de otras organizaciones por tratar de trabajar desde la base y de generar digamos maneras visiones no violentas y de los más pequeños ¿no? como una forma fundamental de cambiar el panorama entonces cuéntanos un poco planteamiento Sí, así es Julio como tú ya bien dices pues el el contexto en el que trabajamos es es muy es muy complicado ¿no? por toda la historia y y nosotros desde el inicio cuando Glaston inició pues vimos la oportunidad de trabajar en los centros educativos porque especialmente en comunidades donde hay mucha violencia social afortunadamente la mayoría en la mayoría de casos porque hay casos que a lo mejor no aplica pero en la mayoría de casos las escuelas todavía son como un espacio neutral que se puede aprovechar para quitarte un poco como el sesgo político y todas estas cosas que pasan muchas veces y lamentablemente en nuestros países entonces también sabemos que la mayoría de personas estamos como comprometidas ¿no? y muchas veces lo que vimos en El Salvador y en los demás países que hay muchas son muchas más personas las que quieren aportar y hacer algo bueno para su sociedad para mejorar su comunidad y nosotros como Glaston pues también vimos la oportunidad para convertirnos como en este puente de generar estas oportunidades para que las personas puedan dar su aporte y como bien lo mencionaban anteriormente desde cosas muy chiquitas como es en el caso del programa de las escuelas comunitarias que ya les comentaré más a detalle donde tú puedes apuntarte para ser un voluntario y donar una hora a la semana para compartir con un grupo de estudiantes una clase de fútbol una clase de inglés una clase de baile pero que a través de esta clase obviamente también trabajamos el tema de valores educación para la paz desarrollo de carácter habilidades socioemocionales etcétera y hasta obviamente nuestros grandes otros socios porque si vemos a nuestros voluntarios como socios y también pues ya los otros socios que son parte de este proyecto que implica la misma escuela los docentes las direcciones de las escuelas las familias los estudiantes los donantes porque si el modelo de escuela comunitaria que es más que un programa realmente es una estrategia que lo que busca es conectar a la escuela con todos estos otros recursos que no solo hablamos recursos financieros sino que también con otros actores que buscamos promover a los estudiantes un entorno más seguro más comprensivo y más estimulante para el aprendizaje y que les llene como más oportunidades para que ellos puedan desarrollarse de una mejor manera entonces el programa siempre o casi siempre comienza con un socio estratégico que en nuestro caso muchas veces es una es una empresa privada que dice sabes que yo tengo una empresa en esta comunidad me interesa que las escuelas que están en mi comunidad tengan mejores oportunidades que trabajemos en que estos chicos no solamente reciban las materias básicas que ofrece el sistema público pero queremos enriquecer su experiencia educativa y queremos nos interesa y esa es parte de nuestro modelo que la empresa no solamente dé la plata que podría funcionar así y sería quizás a veces hasta más fácil darnos el dinero y nosotros contratar expertos en esos temas y dar las clases a los chicos pero ese no es el propósito para nosotros realmente construir ese ambiente estimulante buscamos que los colaboradores los empleados de la empresa se apunten como voluntarios en nuestro programa y nosotros trabajamos con ellos en sensibilizarlos y también enseñarles técnicas sobre cómo cómo poder de ellos dar las clases con los jóvenes también mejorar en ellos las habilidades socioemocionales para que puedan abordar con los chicos y chicas que como tú mencionabas muchas veces vienen de contextos muy difíciles y que a veces sus conductas dentro del aula o dentro de la escuela son un reflejo más bien de esas situaciones y no en sí del estudiante entonces abordamos también con los voluntarios capacitarlos de esa manera para que puedan trabajar con los chicos y es un proceso es un proceso dentro de la escuela comunitaria se involucra entonces en ese sentido el sector privado buscamos que sean que sean socios que se involucren no solamente como ya dije en dar los fondos pero que también ellos se involucren en el día a día del trabajo con los jóvenes y también eso genera que la comunidad pues se puede identificar con la empresa y con el propósito con la misión que tenga el programa quería mencionar por ejemplo un caso específico es con una empresa de la industria textilera Heinz Brands que tenemos ya casi 10 años trabajando con ellos y con ellos por ejemplo comenzamos con 3 centros educativos en El Salvador ahora tenemos 7 centros educativos en El Salvador son 5 en Honduras y con ellos hemos también logrado entrar a República Dominicana y ellos me parece que son un buen ejemplo nuestra alianza que ha llevado mucho tiempo esperamos nosotros de las alianzas no solamente como que tengan compartan con nosotros una visión de largo plazo con las comunidades porque se trabaja en procesos y como ustedes saben pues estos procesos no se trabajan de la noche a la mañana implica mucho trabajo como decía Rosa no solamente trabajar estas alianzas estratégicas con donantes con los ministerios de educación pero también las alianzas comunitarias nosotros como Glasswing tenemos cierta como ventaja podría decir y privilegio realmente de poder trabajar en comunidades de muy alto riesgo y por eso muchas empresas y muchas otras organizaciones nos buscan porque hemos desarrollado y hemos trabajado en el territorio estas alianzas muy fuertes con las comunidades que nos dan como cierta licencia para poder trabajar ya hay mucha confianza para poder llegar y traer nuevas oportunidades a través siempre tratamos de canalizarlos a través de los centros educativos y que estos centros educativos se conviertan en verdaderos centros de desarrollo comunitario para generar más oportunidades Marisa muchas gracias vamos a dejarlo aquí también y vamos a darle la palabra a Rodrigo para que nos planteen un poco el trabajo que hace Prometa en Bolivia bueno lo que has preferido no sé si tienes vos si me escuchan bien si perfectamente claro que si bueno gracias a ver yo me ponía a pensar cuando nos dijeron seleccionen experiencias que ejemplifiquen las alianzas yo me ponía a pensar que toda la historia por ejemplo nuestra en nuestro caso como organización es una historia de aprender a hacer alianzas porque lo que decía Lourdes hace un ratito en su intervención es completamente cierto hacer alianzas suena lindo pero no es fácil hacer alianzas implica tiempo implica pérdida de recursos inclusive pérdida entre comillas digo gastar recursos y a veces la tentación es meterte en tu proyecto y meterte en el trabajo cotidiano pero yo creo que la experiencia te va mostrando que tendrás que hacer un esfuerzo para hacer alianzas pero solo eso te garantiza que tu intervención tu actividad sea sostenible en el tiempo es decir evidentemente no hay otra no hay otro camino la misma formación yo pensaba al preparar esta intervención la misma formación nuestra por ejemplo como ONG es el resultado de alianzas nosotros empezamos como unos chicos de universidad de primeros años y bueno con los años Prometa se volvió una organización profesional cómo se logró eso con alianzas trabajamos con TNC con BBF con ECODES en otra parte de nuestra historia muy importante y todas esas alianzas implican otra cosa que es muy importante gestión del conocimiento porque toda interrelación implica conocer algo del otro que nosotros compartamos nuestra experiencia como organización local pero también recibamos las otras latitudes recojamos la experiencia de nuestros beneficiarios en fin y bueno viendo momentos clave de lo que ha sido la historia de Prometa ya les mencionaba yo áreas protegidas por ejemplo ahora recordando pienso hace 20-30 años cuando trabajamos en áreas protegidas tantos actores que desconfiaban por ejemplo de la figura del área protegida productores en algunos casos inclusive comunarios que hoy día son los primeros en defender el área protegida ante cualquier amenaza ¿qué significa eso? que ese proceso de 20 años ha implicado también la estructuración de una alianza de tejido social muy fuerte por eso las áreas protegidas en Tariha son sostenibles me detengo en un ejemplo que ha sido muy lindo en nuestra experiencia que ha sido por ejemplo la reintroducción de camélidos en la parte altiplánica de Tarija yo les cuento las llamas los camélidos habían sido expulsados de esta zona de Bolivia del altiplano tarijeño casi por un prejuicio racial les diría porque se decía son de otras zonas de Bolivia son de indígenas no queremos etcétera fueron expulsadas del lugar fueron sustituidas por animales exóticos por ejemplo por burros por ovejas esto hablo en los años 50 y 30 40 años después se vio que estaba destruyéndose la pradera nativa porque eran precisamente animales exóticos en lugar de comer el pasto como la llama sin cortar la raíz pues cortaban la raíz en fin bueno fue necesaria una alianza muy fuerte entre comunidades de base que eran quienes hacían uso del ganado el propio municipio nosotros como ONG para lograr por ejemplo que en ese en ese en un periodo de 10 años pues reintroduzcamos los camarillos en Tarija se sustituye el 90% de burros y se disminuye un 50% de ovejas pero para eso para lograr eso fue necesario realmente un trabajo muy fuerte de convencimiento de hablar e introducir con las comunidades con los otros actores les doy un dato de ser un animal despreciado por las razones que les decía en hace 10-15 años la llama en el atlano tarijeño hoy día hace poco se atribuyó o se aprobó que sea parte del escudo del municipio no es cierto sería pasado a ser un un valor recuperado y bueno finalmente una experiencia última que les voy a mencionar uno de los grandes problemas no solo en Tarija sino en Bolivia es el tratamiento de aguas residuales Tarija hasta ahora prácticamente no tiene plantas de tratamiento de aguas residuales comentábamos al principio que Tarija recibió mucho dinero en la época de altos precios de petróleo muchos ingresos increíble que en esos años nunca se presupuesto un se hizo un presupuesto para tratar las aguas de Tarija bueno hace 4-5 años nos propusimos hacer una campaña una campaña para que los gobiernos presupuesten plantas de agua de tratamiento en Tarija convocamos a la prensa los medios de comunicación más importantes sobre todo dos nos dieron atención a los barrios a los vecinos a los cines e hicimos una campaña que ustedes no se imaginan con spots con pasadas en los cines en medios de comunicación hoy en día se acaba de inaugurar hace dos semanas la primera planta de tratamiento y todos los gobiernos municipales tienen en sus presupuestos prevista la construcción de plantas de tratamiento bueno ok les he dado esos ejemplos generales para decir eso que nuestro éxito depende de las alianzas de nuestra persistencia en el tiempo pero para persistir es imposible que lo hagamos solos ahí está no sé si me he pasado o no 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 pero has estado bastante ajustado bastante ajustado bueno muy bien bueno hacemos una tercera rondita muy breve para no dispararnos en el tiempo hemos agarrado con un poquito de retraso ahora estamos más o menos ahí contenidos pero no tenemos que acumular para que quede espacio para las preguntas sino que se nos descuerden las personas que están un poco pendientes y que están apareciendo ahí con sus preguntas en el chat que está funcionando entonces volvemos otra vez a Rosa al principio para que en un par de minutitos brevemente destaques algún aspecto que quieras destacar en concreto de las áreas yo solamente decir que es tan fácil cuando uno se pone a leer todo el tema de las alianzas que pareciera que construir alianzas fuera algo muy fácil no lo es pero yo comparto lo que presentaba también Ricardo en su presentación de elementos claves para lograr una alianza efectiva todo el tema del respeto la confianza también para podernos decir cosas cuando vemos que no andamos por ese objetivo y plantearnos un objetivo común porque claro de cuál es nuestro objetivo para lograr esas alianzas porque los contextos cambian y también pueden en su momento cambiar los intereses de los actores entonces el que tengamos tenemos nos unimos tenemos diferencias y esas diferencias tal vez del cómo hacer y de nos las tenemos que respetar también entonces creo que me parece y coincido con lo que mencionaba Ricardo como elementos claves de para garantizar una alianza más efectiva gracias muchas gracias Marisa date voz por favor a mí me encantó esto último que también dijo Rodrigo y creo que también para nosotros el éxito digamos de los proyectos y el éxito de Glassroom se ha basado mucho en las alianzas y creo algo que he estado conversando y que mencionaron es que las alianzas como dijeron sí son muy bonitas pero no son nada fáciles y creo que uno tiene que ser muy tiene que tener muy claro que como mencionaba lo urdes que la alianza no solamente es un medio para sino que tiene que ser como también es un fin de parte del éxito de nuestros programas y aparte de lo que mencionaban sobre la confianza y el respeto yo creo que es muy importante saber que las alianzas requieren como cualquier relación ¿verdad? como relación hasta de pareja relación con una amistad requieren que uno sea muy consistente y que se vaya nutriendo esa relación requiere como de una comunicación constante requiere que uno sea muy transparente muy honesto y que al igual que una relación siento que entre más tiempo nos conocemos entre más tiempo trabajamos juntos hasta más fácil después se hace la comunicación si ustedes notan con sus mejores amigos amigas a veces hasta se terminan de decir las oraciones por esa misma dinámica esa confianza que uno tiene y yo sí siento que por ejemplo con Heinz France que llevamos ya 10 años en nuestra alianza la comunicación fluye más porque realmente desde el inicio nos vimos como socios y buscamos intencionalmente una alianza a largo plazo y creo que nada más me gustaría cerrar con eso de que veamos esta construcción de la alianza así como construimos y queremos fomentar una relación con nuestras amistades busquemos también es difícil porque no solo porque sea amistad no quiero decir que sea algo informal si tiene que ser algo formal tienen que haber canales formales también para la comunicación pero me refiero a la parte como de buscar constantemente nutrir y hacer que esa relación pueda crecer gracias Marisa Rodrigo finalmente para cerrar si a ver incidir en lo siguiente por ejemplo nosotros nos preguntábamos varias veces como cuando un proyecto es exitoso cuando una intervención es exitosa y acá está esa frase que dice un proyecto es exitoso cuando se vuelve política pública a eso le añadimos después ¿no es cierto? el proyecto se vuelve exitoso si es que se vuelve política pública con presupuesto porque en otros países muchas veces las políticas públicas son sin presupuesto y son canto a la bandera pero una cuarta un cuarto elemento agregado a eso es un proyecto es exitoso si es política pública con presupuesto pero además si es que entra al imaginario de la sociedad o sea en el momento en que la sociedad agarra y dice que en mi imaginario es vital el tema del agua y saben que se necesita de mi participación o el área protegida no es cierto es valiosa para mi persona para mi desarrollo para mis hijos en ese momento yo creo que está garantizado el éxito de la intervención pero para lograr eso la ONG es imposible que lo haga solita o la fundación la cooperación ahí es imprescindible para lograr eso hacer alianzas con las empresas con los sectores privados con los medios de comunicación con el Estado es decir yo creo que de esa manera es que tenemos que visualizar nuestro trabajo y con una visión holística no creamos resiliencia al cambio climático por ejemplo trabajando en un aspecto específico tenemos que hacer resiliente a todo el territorio al conjunto de la sociedad a la gobernanza tiene que ser más resiliente más transparente la economía familiar tiene que ser más resiliente porque la sociedad no está dividida en segmentos somos un conjunto integral mundial ¿no es cierto? y ahí otra vez retomo lo que decía Víctor al principio para mí ha sido muy importante la pandemia nos ha mostrado que somos uno bueno somos uno en todo ¿no es cierto? y si no entendemos ahí la importancia de la colaboración las alianzas el trabajo como un uno estamos perdidos bueno gracias muchas gracias bueno la verdad es que me está gustando mucho algunas de las cosas que están saliendo y que conectan directamente con esas cosas que nos han preocupado siempre en la cooperación el tema de la sostenibilidad que has planteado antes y este último tema que ahora decías ¿no? que es que se coloque que se coloquen los proyectos digamos los objetivos de los proyectos en el imaginario de la sociedad que es aquello que en la agenda de eficacia de la ayuda se llamaba la apropiación que haya una apropiación social del proyecto que está totalmente conectada con la sostenibilidad o sea la sostenibilidad está también perfectamente no se está pensando ahora Víctor en los proyectos de de ahorro de de agua en Zaragoza hasta qué punto llega un momento en que la sociedad asume el proyecto forma parte de su imaginario forma parte de su conducta cotidiana y eso realmente es sí que efectivamente es el éxito me ha gustado mucho que lo hayas traído porque es totalmente coherente con con todo este trabajo de la salida de la cooperación hay algunas preguntas pero algunos esforzados ya habéis ido contestando en el chat a las a las personas y realmente habría muy poquitas cosas que que no estén contestadas ahí tanto Lourdes como Ricardo como Marisa según han ido entrando cosas han ido ahí respondiendo y ya y ya están respondiendo la gente como ya estamos un poquito en nuestro límite de horario visto tú me tienes que decir yo sí que creo que antes de llegar a las conclusiones había a lo mejor una cosa que todos no solo los panelistas sino también los primeros ponentes Ricardo podríais ver un poco o sea hasta qué punto hasta qué punto también digamos la implicación de las administraciones con esto con lo que tú decías también Rodrigo que las cosas se conviertan en política pública hasta qué punto es importante que esta multiplicidad de actores entre esa multiplicidad de actores que tienen que que forman las alianzas de cooperación y que pueden llevar al éxito de las intenciones de la cooperación y del desarrollo esté también las administraciones de una u otra manera yo creo que Víctor si te parece quien quiera intervenir en esto le podríamos dar una palabrita antes de llegar a las conclusiones ¿os parece? pues entonces vamos a ello ¿alguien se postula? yo le recuerdo a Rosa lo ha nombrado antes en su momento pero por ejemplo la iniciativa para agua estuvo en buena medida apoyada en la oficina técnica de la AESTI en Nicaragua que le dio no sé si puso cobijo ¿no? o las dos cosas no efectivamente y que fue un factor importante ¿no? fue un factor importante efectivamente además yo creo que fue una apuesta importante de la oficina técnica de cooperación porque venían como como promoviendo desde hace tiempo también esa alianza entre los actores y que este fue como una oportunidad de concretizarla ¿no? y en un sector muy importante como es el sector del abusaneamiento y como decía también creo que para la ESI también había una preocupación porque estaba claro toda esa vulnerabilidad que había de las brechas que habían de género en el acceso al agua y esto era una preocupación y yo creo que fue donde más incidencia y más esfuerzos también puso la OTC para que pudiera salir lo que ha salido fue un análisis claro de la brecha y también una propuesta clara de cómo salir de esta situación yo creo que ha sido muy importante y fue muy cercano ¿no? esta colaboración aquí quizás perdón Julio añadir que el tema de la esa relación entre organización sociedad civil política pública y también un tono de autocrítica a nosotros mismos yo me ubico en el plano de las ONGs es también el aprender a soltar ¿no es cierto? es decir ¿a qué me refiero? muchas veces las ONGs somos muy celosas de nuestras actividades de nuestros campos de acción y parte del éxito también es ¿no es cierto? que los proyectos obviamente caminen por sí solos y generalmente eso va a ocurrir cuando o el Estado o las organizaciones sociales los adopten como suyos entonces ¿qué te quiero decir? nosotros como te dije ya tenemos nuestros añitos a veces nos reímos y nos acordamos de proyectos qué sé yo de miel que asociaciones que vamos a formar que ahorita vamos a preguntar y tú les preguntas Che y Prometa ¿qué tiene que ver con esto? te van a decir no ¿quién es Prometa? porque desde hace 10, 15 años ya son autosestres entonces tiene que ver también con eso con una amplitud de visión por parte nuestra obviamente pedirle a la administración pública que tenga amplitud de visión porque a veces también son muy celosos y obviamente a la empresa privada me ha alegrado mucho ver la intervención acá de Ricardo que amplíen su visión yo creo que es importante para todos ¿no? Muy bien Víctor no sé yo casi te pasaría la la batuta para que analices un poco en la conclusión de la sesión Muy bien muy bien bueno pues estamos en la hora de cierre y por tanto no quería hacer un relato ahí de todo ¿no? simplemente muy telegráficamente ¿no? algunas cosas que yo he extraído ¿no? pero a modo un poco de titulares ¿no? uno las administraciones pueden y deben propiciar la cooperación y las alianzas dos las alianzas pueden y deben ser multiformes las formas del poliamor pueden ser muy variadas no conviene ser rígidos en esto ¿no? tres deberíamos encontrar maneras de hacer el cambio rápido rápido la rapidez en un contexto en el que los problemas se agravan a una gran velocidad es un factor muy importante ¿no? otro factor las empresas aportan más cuando desarrollan proyectos que están en línea con su modelo de negocio superándola yo me parece una cosa muy interesante lo que hace es te ayudo con un dinerito no cuando cuando está más en conexión con su modelo de negocio es mucho mejor ¿no? otro hay que medir todos la administración pública las empresas las ONGs pero necesitamos mejorar hacerlo mejor y para hacerlo mejor tenemos que medirnos ¿no? hay que entenderse mejor los actores solo entendiendo mejor al otro podemos encontrar cómo aportar un valor diferencial ¿no? y muchas veces hay una gran dificultad ¿no? un gran recelo en vez de respeto hay recelo ¿no? y entonces no se entiende bien al otro es muy difícil construir con el otro ¿no? Rosa contaba un poco que muchas veces esas cuando hablamos de las alianzas son a la vez multiactor y a la vez multipaís ¿no? y Marisa hablaba me ha gustado mucho cuando decía y encontramos un espacio que podía ser común podía ser neutro que era la escuela ¿no? muchas veces como hacen los como dicen los mosqueteros en la elección del espacio está el éxito o el fracaso de una alianza ¿no? hay espacios muy complicados y normalmente debemos ir de menos a más entonces elijamos espacios donde sea más fácil la construcción de la alianza y no nos compliquemos especialmente la vida eligiendo espacios extremadamente complicados porque si no al primer fracaso nos uniremos y nos seguiremos ¿no? Rodrigo decía no es fácil las alianzas cuestan bueno tenemos que ser utópicos pero tenemos que ser pragmáticos ¿no? y ver un poco cuál es la rentabilidad que hago que no hago ¿no? y también decía tenemos que gestionar los celos y los egos ¿no? esto va mucho también de gestionarnos emocionalmente ¿no? Goleman cuando hablaba de inteligencia emocional es entenderse a uno entendiendo a los otros ¿no? la empatía tiene mucho que ver con esto ¿no? entonces esto las alianzas nos exigen ser mejores de lo que habitualmente somos ¿no? y controlar nuestros celos nuestros egos nuestro y yo quería acabar con una reflexión ¿no? parece que solo la unidad solo la cooperación todos hemos insistido en esto es la clave pero estamos en unos tiempos muy complicados ¿no? unos tiempos muy complicados en que no solo hay un déficit de cooperación sino hay un déficit de esperanza y sin esperanza el cambio no sucede decía Virgilio ¿creen quienes creen pueden quienes creen que pueden? que el otro día llegaba yo a Madrid y llegando en el AVE había una frase de Carolina nuestra campeona mundial de badminton que decía más o menos lo mismo gano cuando creo que puedo ganar bueno pues en parte en muy buena medida tenemos que generar un sentimiento de que podemos hacerlo y muchas veces hay señales muy negativas ¿no? de no se puede no se puede no podemos y yo creo que es fundamental generar un poco esa esperanza colectiva en que se puede yo quería para acabar porque si estuviéramos en un acto presencial aplaudiríamos a estos estupendos panelistas ¿no? y entonces yo digo quitar los micrófonos silenciados y aplaudirles por dos y vamos a hacer un aplauso por dos cosas una por lo más cercano y lo más que ha sido sus intervenciones y dos no solo aplaudir por las intervenciones de los panelistas sino por el trabajo que han hecho y están haciendo los panelistas para mejorar el mundo muchas gracias bueno gracias a todos por mi parte también un momento un momento un momento quiero pedir más aplausos también ¿no? quería pedir un aplauso para los participantes ¿no? y para la gente que ha hecho preguntas pero también para la gente que no ha hecho ¿no? muchas veces en la contención en la escucha esto ya es muy importante ¿no? y muchas veces entonces yo quería agradecer ¿no? y entonces pedirles a los panelistas que aplaudieran a los asistentes y a la gente que ha hecho posible bueno pues hasta aquí hemos llegado un gran placer y seguimos en esta tarea siempre inacabada de mejorar el mundo ¿no? 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 ¿no?